Hoy es tu día temprana, flor, que lo celebres, pretendo yo, que lo celebres con alegría, que se desborde del corazón, que la dicha te sonría entre músicas y flores, golosinas y licores, y esperanzas en tu día, que las abejas te den su miel, la aurora, que las abejas te den su miel, la aurora plácida su esplendor, te den su canto los ruiseñores, y los querubes te den su amor, que la luna te circunde con su lumbre nacarada, y te admiren las estrellas entre nubes irisadas, que la luna te circunde con su lumbre nacarada, y te admiren las estrellas entre nubes irisadas.